Fuertes lluvias que los meteorólogos describieron como históricas, causaron graves inundaciones en California. El temporal anegó calles y viviendas y centenares de personas debieron ser rescatadas. En el condado de Ventura, una de las zonas más afectadas, llovió en apenas 40 minutos lo que suele llover en un mes entero, y las autoridades emitieron una orden de evacuación. El temporal ha dificultado los viajes en auto y ha retrasado vuelos en las vacaciones de Navidad. Millones de personas siguen bajo alerta de inundaciones en California, ya que también se esperan fuertes lluvias para este viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. 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 Gracias.